Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Mariana López y vamos a ir a una quinceañera hoy So, aquí, no, no se crean, tengo que arreglarme todavía Ya me hice mi maquillaje, and it's really extra But, I just need to, um, ponerme mi vestido No sé si que está allá atrás, actually, está allá al lado de mis botas Porque me pones mis botas, ya saben, mis botas siempre No, pero, like, um, miren nomás, qué asco, ay no Pero ya, Merito, me acabo de arreglar y me voy a ver a mi girl Yoraima, 15, y su brother Luis, of course, los cuetes Ya me acabé de arreglar, les voy a enseñar mi outfit I'm wearing my boots And I'm wearing this black dress And then my makeup is really extra, but I'm like Ya ahorita que me, um, mi phone will get charged Y me voy para la Oh, what's up Oh, that's a video Los que están transmitiendo para esta familia Les pedimos que se pongan de pie, si son tan amables Por favorcito, porque estamos a punto de recibir Oye, es todo lo ya en esta, en esta, por ahí en este bonito lugar Toda la ceremonia aquí con ustedes Les vamos a ver el conteo regresivo desde 5, 4, 3, 2, 1 Y aquí comenzamos En el nombre sea de Dios y todo Es algo de lo mejor Andale pues, ahí presentamos a los primeros chambelanes El Rubén Reyes y Alondra Cárdenas Les pedimos un aplauso Bien están mis amigos, también estos amigos Vienen a hacer la compañía a mi amigo Luis y a su hermana Igual manera presentamos a Agustín Torres y a Anaí Alvarado A ritmo de la música, mis amigos de Vals Les presentamos también a Luis Bueno Acompañado también de Karina Ferretti Y le gritamos fuerte el aplauso, mis amigos Y de igual manera, mis amigos Vamos presentándoles a Marcos Díaz Y a Marisa Garza Y posteriormente presentamos a los cumpleañeros Que los vamos a recibir con un fuerte aplauso Él es Luis Juárez Jr. y Yoraima Juárez también Yoraima Juárez, que se escuche fuerte, pero fuerte el aplauso Que retombe la Villa Real Fuerte el aplauso para recibir hoy esta Con esta familia que si de verdad si se encuentra Pues se encuentra con ese gusto y esa energía Para poder presentar hoy aquí a sus hijos Así es, efectivamente, acompañados por sus padres La señora Nati Hernández y Luis Juárez Que también por ahí van acompañando a sus chiquitines A dándole la vuelta por ahí, mis amigos Y presentándolos ante toda esta bonita familia De diferentes partes que hoy nos acompañan Y está de fiesta Allá están mis amigos del recorrido Ya bailando desde el centro del ruedo Los dos hermanitos, de verdad, qué emoción tan grande Hay que ponerle cuidado a las cámaras Porque son los que se están ahorita robando todos esos momentos De felicidad donde se presentan Ahí mirando el normal Con ese, en esa entrega del público Tiempo de más, es el tiempo hacia atrás De ser de siempre, es volver a empezar Cuando el mundo se va, el mundo se va a girar Es tiempo para noar Esa voz señaló Me hace suspirar Me hace todo, todo, todo De mi vida Dejaste solo Con esa tristeza que mi alma no desistirá Que tal vez mañana paso a paso Que mi alma no logre Mi corazón se enamoró de alguien más Como me llega es la fecha Adolamento quintero No sabía, ataca Y el que se sienta pero bien mexicano Y sea de San Luis Potosí ¡Pero el chingrico! ¡Eh! ¡Sala! ¡Sala! ¡Eh! 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 ¡